Y seguimos en gozo, en gozo del Espíritu Santo, el gozo espiritual que nunca se acaba, queridos hermanos. Estamos disfrutando de la bella y melodiosa voz de Lucy, de nuestro hermano Ronnie también, en el cual el Señor le ha regalado un maravilloso don, que es el don del canto. Es una melodía agradable para Dios y para cada uno de nosotros. Y vamos a seguir aprovechándolos a ellos en este programa alabanza, ya que cantar también es una alabanza al Señor. Hablábamos fuera de cámara que tienen una producción, que están sacando otra nueva, que están en grabación y eso. Ahora vamos a disfrutar de ese brote, de esas canciones que el Señor a ellos le ha permitido grabar. Así es. Quiero invitarte hermano y hermana, tú que estás pasando quizás momentos duros en la vida, quiero invitarte a que invoquemos esa presencia de Jesús y que le digas ven Jesús a mi vida, ven Jesús a mi casa, ven Jesús a mi corazón, ven Jesús en este momento que ya no puedo más. Mi corazón te necesita, mi vida ya no puede más. Miserancía tu presencia, mi alma espera que en mí comiences a obrar, ven Jesús a sanarme, ven Jesús a liberarme, ven Jesús a sanarme, ven Jesús a liberarme, 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 ven Jesús a liberarme. así en el corazón de que tenía que cantar nuevamente y que tenía que cantar esa canción porque con ese testimonio que él dio, hay personas también que el Señor les repetía y les decía en el corazón, así como él lo hizo con Ronnie, también lo puede hacer contigo y ponía ese sentir y ese espíritu, entonces digo que hay que usar la obediencia porque queja ese llevarlo, que el espíritu va suscitando y que a través de nuestro coordinador pues pedía otra también, otra canción y aprovecharlo a ustedes y que bueno porque cuando se canta, se ora dos veces y el Señor pone esa presencia fuerte de personas que están en sintonía y que a través de tu testimonio Ronnie se están levantando, están moviéndose, ahora mismo en este momento y eso es lo que se trata, el programa se llama alabanza es alabar al Señor y para eso de alabanza como decíamos ahorita vamos a invitar a que los hermanos se unan a nosotros los que nos están acompañando acá en el estudio que se una a nosotros el coordinador nacional Luis Espinal le damos la bienvenida sí, le damos la bienvenida otros hermanos del equipo sede también central sí, la hermana Yomaira Encarnación y Soribel Castillo que vienen a anunciar también ahora porque vamos a aprovechar puede pasar nuestro coordinador nacional también acompañado de Yomaira y Soribel de la zona central esto es así, esto es de espíritu venga por aquí, acompáñenme, el Espíritu Santo y el Señor como aquel día, aquella cena que invita a pasar a todos aquí, siéntanse en su casa que alabanza te vea y la renovación es de ustedes Ruso, acomódate por aquí, ven este estamos en casa ya para la gloria de Dios de verdad que lindo muchos avisos la verdad que nos sentimos muy contentos con tener aquí a Lucy y a Ronnie que precisamente trabajan muy duro en la diócesis de la Vega con toda esta espiritualidad hermosa, carismática y que van a estar también allá en el Congreso en el Encuentro Nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana de la Vega señores, ¿cuántos sacerdotes con la espiritualidad carismática? y la Vega verdaderamente tiene un desroche ¿verdad? de esa unción del espíritu y esto es una muestra de tantas bendiciones de las que van a ver en el encuentro pero antes de hablar del Encuentro Nacional ¿verdad? yo quisiera que ustedes nos ayuden a decir la cantidad de actividades que hay y comenzando con la zona central que mañana ¿verdad? tienen una actividad especial Bueno, pues entonces dejamos a Yomaira también y a Soribel para que nos anuncien de la zona central bienvenida a su programa Alabanza TV así que adelante inviten atención la zona de la gente la zona central atención pues yo llamo a la gente así para que atiendan bien nosotros tenemos el honor de invitarle al retiro que tenemos este fin de semana por sus llagas hemos sido sanados es totalmente gratis no tienen que pagar ni un peso esto está en la Casa Nacional de la Renovación a las tres de la tarde el sábado de tres a seis y domingo de tres a seis también así que arranquen para allá así como nuestro hermano Ronnie fue sanado tú también puedes ser sanado este fin de semana así que te esperamos y la Casa Nacional de la Renovación Carismática está ubicada en la calle Gaspar Polanco número 60 queda cerca detrás de Plaza Lama de la Churchill para que nos estemos más ubicados el Espíritu Santo quiere sanar al pueblo de Dios y nos está llamando a reunirnos este fin de semana mañana sábado 4 de agosto y domingo 5 de agosto de 3 a 6 de la tarde los esperamos a todos y esperemos una manifestación del Espíritu Santo que quiere sanarnos y liberarnos Amén Soribel y Yomaira ustedes han manifestado una vez más que nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído y la renovación carismática es eso salir a la calle es su misión formar, servir y que el Espíritu Santo a través de los servidores que no tenemos los méritos podamos ser portadores de esa gracia de Dios de aquí nos vamos para una ruta carismática con Lucy y Ronnie para Sábana Perdida la parroquia San Francisco Solano está llena esperando esta gran ruta que vamos a tener esta noche mañana luego de la reunión del equipo nacional tenemos también varias actividades una ruta carismática en Boca Chica así también el domingo hay una ruta carismática en Jarabacoa a las 3 de la tarde en la parroquia Santísimo Sacramento también con Ronnie y con Lucy que más Ruso, dime que más ustedes están viendo ahí en la pantalla que están tirando vemos ahí también la asamblea carismática levantando al caído allá nos va a estar acompañando en la prédica el hermano Edgar Fernández eso será también el domingo 5 de agosto a las 3 de la tarde en la parroquia Santo Tomás de Villanueva hoy en Envivienda también en Oriental Sur también hay una actividad de ruta carismática en la zona Oriental Sur en Envivienda todo el país está en alabanza retiro de despertar en Jesús esto habrá prédica, oración de sanación, liberación exposición del Santísimo señores esto será el sábado 18 eso es mi zona también el próximo 18 18 de agosto de 8 a 5 de la tarde Salón Canillista con Don Bosco la gente fuerte Don Bosco y seguimos, seguimos señores en el equipo C de Oriental Sur como decía nuestro coordinador ahorita el seminario de vida en el espíritu los días 10, 11 y 12 de agosto a las 7 de la noche en la parroquia San Ignacio de Antioquía en Jainamosa Selena, ¿y por qué es que dicen que viene más? viene más ahí estuvimos avisando la ruta carismática eucaricia, oración de sanación, liberación el predicador, nuestro coordinador nacional Luis Espinal domingo 5 de agosto en la parroquia Santísimo Sacramento ahí estará nuestra hermana Lucy y también estará Ronnie así que ya saben y como decíamos ahorita también el equipo C de Sabana Perdida nos trasladamos allá seminario de vida en el Espíritu Santo Espíritu Santo el viernes 31 de agosto el sábado 1 de septiembre y el domingo 2 de septiembre colaboración 200 pesos por persona eso va a ser en la parroquia San Francisco Solano en el salón parroquial y no hay excusa para quedarnos en casa por ahí viene el décimo encuentro nació el señores ya todos sabemos en la vega centro olímpico de la vega totalmente gratis domingo 30 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a decirte Damián que una de las partes más importantes de este gran encuentro nacional el décimo encuentro nacional de la renovación carismática católica que va a ser en la hermosa ciudad de la vega en el centro olímpico de la vega vamos a tener tres momentos grandes de oración de sanación y de liberación un momento donde va a estar dirigido por laicos servidores de la renovación y de comunidades hijas de la renovación carismática comunidad del padre fantino comunidad siervo de cristo vivo que ya nos envió su delegación de quienes son los que van comunidad cuerpo de cristo que nos envió su delegación la comunidad de la visitación estamos pendientes de que envíen su delegación y va a ser algo hermoso también la casita de la misericordia va a haber otro momento de oración dirigido por los sacerdotes con espiritualidad carismática que va a ser coordinado por el padre Chelo padre Basora entre una cantidad maravillosa de sacerdotes que va a haber ahí y va a haber otro momento de oración de liberación dirigido por los exorcistas en este caso coordinado por el padre máximo patiño verdad también con una oración intergeneracional predicas maravillosas va a haber un momento de destacar la importancia del derecho a la vida en unión a este pleito que nuestra iglesia católica ha estado echando y nosotros como parte integral de la iglesia también vamos a apoyar va a haber reconocimientos importantes a personas que han sido pilares dentro de la renovación carismática y la participación de los obispos dominicanos en la santa eucaristía ministerios musicales de primer orden y todo lo de la renovación viene en grande gratis ya están organizando las guaguas de los pueblos de aquí de la arquidiócesis de santo domingo me comentaba ahorita la hermana josefina peña que ya hay unas cinco guaguas solamente de cristo rey que se están organizando esa gente están encendidas la gente sabana perdida el hermano Wellington Herrera Fernando en los alcarrizos y así zona por zona se está haciendo un gran movimiento porque todos vamos rumbo a la vega a la vega mire y algo importante disculpa ruso es que el señor suscita y hace grandes cosas porque a él le ha parecido bien que sea en la vega ese encuentro nacional y por algo es en la vega entonces todos tenemos que prepararnos para acoger para acá así como los hermanos vienen en guaguas cuando hay un encuentro nacional aquí nosotros también tenemos que gozarnos para allá y algo importante es que hay que destacar que como este es el año verdad que es el año de la eucaristía de manera especial aquí en República Dominicana vamos a tener también la exposición al Santísimo Sacramento y donde nuestro asesor nacional el padre Pablo Zorrilla de la diócesis de San Pedro de Macorís va a estar dirigiendo verdad esa exposición al Santísimo Sacramento o sea que estamos muy contentos pero tenemos que terminar en alegría tenemos que terminar con una canción alegre verdad y con este ánimo que uno puede transmitir cuando uno está lleno del gozo del Espíritu Santo para poder seguir caminando nos dicen que hay tiempo que ellos tal vez pueden despedir este espacio con una canción yo creo que ya los carimáticos no tienen duda de que viene más no es que hemos bebido de la sovia embriaguez del Espíritu Santo pero este aviso que de tu zona precisamente Oratorio Centro Juvenil María Auxiliadora invita a gran concierto alabanza y oración va a estar Noé Reyes Roberto Carlos y Jorge y producción de luz eso será fecha domingo 5 de agosto a partir de las 4 de la tarde 200 pesos por persona una pequeña contribución de manera que nuestra iglesia católica nuestra renovación carismática continúa activa definitivamente ese viernes más de su momento También Damián es que cada miércoles y cada viernes en la Casa Nacional de la Renovación no solamente hay Eucaristía sino que hay servidores para orar por sanación para orar por liberación y para dar acompañamiento espiritual lunes, martes y jueves ahí tenemos también siempre sacerdotes disponibles para que aprovechen y puedan hacer el sacramento de la reconciliación Así mismo y totalmente gratis son esos servicios en la Casa Nacional de la Renovación Carismática Le vamos a pedir un momentito que no se muevan luego de esta pausa regresamos vamos a escuchar un poco de una canción que ellos tienen preparada Pero yo no puedo dejar de decir Ruso que la Escuela de Arte Eso le iba a decir la Escuela de Arte un trabajo maravilloso y esa Escuela de Arte está encendida para poder destacar la alabanza que es una de las identidades principales de la Renovación Carismática Católica Dominicana En lo que ya nuestros queridos hermanos tanto Lucy y Ronnie se preparan para este cierre hermoso que vamos a hacer con todos estos hermanos aquí Vamos a decirle cuál de los artistas también van a estar allá Usted dice uno y yo digo otro Enrique Félix Renacer en el Espíritu Arcadio Valdés Impactado por Cristo Anthony Jesús Militante Dice Rafi Rey José Antonio Mejía que es el niño que ha hecho unas composiciones maravillosas que ha sido promovido por el show del mediodía Ay sí, muy lindo De allá por cierto Hola, de La Vega De La Vega Gloria a Dios Tenemos Alba Pantaleón A Lisbeth Zapata Tenemos a Ronny también Marvin Núñez Guau, pero Gloria a Dios Y la Lucy Cabral Que tenemos que ver cómo jalamos a Lucy que va a estar en una gira por allá por Estados Unidos Yo le dije que el señor es que sabe si ella va a estar aquí Ayer estaba en un congreso eucarístico Creo que fue el primer congreso Hay que destacar también que nosotros estuvimos apoyando como Renovación Carismática el primer congreso eucarístico del arquidiócesis de Santo Domingo ¿Verdad? Donde todos los ministerios que animaron fueron patrocinados por la Renovación Carismática Católica y donde realmente no ha habido desperdicio de ese congreso eucarístico Estar más cerca del señor es poder comprender y entender que no podemos callar de lo que hemos visto y oído Ahora sí con un fuerte aplauso nosotros vamos a dejar tanto a Ronny y a Lucy y que el señor siga edificando esos ministerios porque vienen más Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con esta alegría Vamos a bailar ahora Con la palma Vamos arriba y por eso le alabo con mi corazón y por eso le alabo y por eso le alabo con mi corazón y por eso le alabo y por eso le alabo y por eso le alabo con mi corazón Jesús lleno el vacío lleno el vacío hay que había en mí lo lleno de gozo lo lleno de gozo y ahora soy feliz ¿Cómo dice? Lo lleno de gozo lo lleno de gozo y ahora soy feliz y por eso le alabo y por eso le alabo y por eso le alabo con mi corazón y por eso le alabo y por eso le alabo y por eso le alabo con mi corazón Y por eso le alabo, y por eso le alabo, y por eso le alabo con mi corazón Y por eso le alabo, y por eso le alabo, y por eso le alabo con mi corazón Alaba al Señor que está vivo, gloria Renovación carismática católica, ¡arriba! Lo alabo con las manos, lo alabo con los pies, lo alabo con las manos, lo alabo con los pies Y dando la vuelta entera, lo alabaré también, y dando la vuelta entera, lo alabaré también Y con el coro que dice, y por eso le alabo, y por eso le alabo Y por eso le alabo, y por eso le alabo, y por eso le alabo, y por eso le alabo con mi corazón Esto es para que te lo goces, con Jesucristo y la renovación carismática católica ¡Gloria! ¡Viene más! ¡Viene más! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Gracias.